Oscar Isaac enamoró a sus compatriotas guatemaltecos en el concierto Gaby Moreno y Amigos, celebrado en el Jardín Manuela Ayau de la Universidad Francisco Marroquín. Muchas expectativas, pero la verdad que todas se llenaron, todo estuvo lindísimo, la gente nos recibió muy bien y la pasamos increíble y espero que la gente también se vaya muy contenta con todo lo que vivió esta noche. Siento que fue definitivamente una noche única y especial que no se ve mucho aquí en Guatemala, con tantos talentos internacionales, nacionales, así que yo muy bien. ¿Y tú? No. A mí me encantó, estoy bien emocionado porque estar ahí, pues mi primera vez tocando música en vivo en Guatemala, en Latinoamérica y hasta con mi familia ahí alrededor y hace ya casi cuatro años que mi prima de acá, Lisa, me dijo, hay una muchacha que es chapín, que toca música, que es guatemalteca, que toca música americana, folk también como tú, que casualidad y fui a verla en un lugar en Nueva York y desde ese tiempo nos hicimos amigos y tener la oportunidad por fin poder hacer algo juntos, entonces fue, sí, como dijiste, es mágico. Gracias Gaby por invitarme y tenerme acá, es un orgullo estar aquí con ustedes, con la música por primera vez en Itatria. Sí, ojalá, sí, quiero revisar definitivamente, pero sí, con la música, con más música, sí, pero me parece que les gustó, es un orgullo completamente y también se siente la energía aquí en Guatemala, se siente que los artisanos, los emprendedores, los artizas, todos tienen, es que es una energía que se siente acá y poder estar aquí y también apoyar a Guatemala en Estados Unidos, es como dije, un orgullo. Pues siento que estuvo todo muy bueno, la verdad es que la idea que yo tenía era exactamente esa, el poder poner en ese escenario a artistas talentosísimos que la gente no ha tenido la oportunidad de escuchar, talentos de Guatemala, la verdad que sé que se quedaron con la boca abierta al escuchar a Pazza o a Ixto. Y luego escuchar artistas como Oscar, Sara, mis amigas, Daniel D'Andrea, Erika Canales, que son fenomenales, de verdad, esto es algo, para mí es una gran bendición el haberlos reunido a todos en una sola noche, y eso creo que fue increíble. Me fascinó, ¿cómo se llama Pazza? Pazza, Pazza, sí, pero también Pazza, la voz que tiene fue fenomenal, increíble, sí, me dejó como un goosebumps, la piel de gallina, sí, sí, era bien impresionante. Pazza, Pazza, sí, era bien impresionante. Este fue un concierto inolvidable que Gaby hizo posible junto a talentosos músicos nacionales e internacionales. Soy Selene, soy 502.